Una última pregunta, compañeros. Tirso, ¿te sientes un perseguido político? ¿Temes por tu vida? Miren, por esta irresponsabilidad de señalarme, sí, definitivamente he recibido amenazas. Mi partido pidió a la autoridad electoral, al GIECRO, pidió que se me asignaran allá protección porque hemos recibido amenazas tanto Tirso Esquivel como mi esposa, mi familia. Y por eso también le pedimos al presidente de la República que nos ayude. El presidente dijo que a todos los candidatos les iba a dar seguridad para que pudieran caminar las calles con toda seguridad y que no sean sometidos o amenazados por el crimen organizado. Nosotros pedimos esto y les digo una cosa. No me siento perseguido político, pero no se vale lo que hicieron en mi casa. No se vale. No se vale que hayan llegado 30 policías fuertemente armados, que ha llegado la Guardia. O sea, yo le pido una disculpa a mis vecinos. No se vale esto. No se vale actuar con tanta prepotencia. No se vale. Por eso le pedimos también al señor gobernador que nos ayude, que intervenga el señor gobernador con el fiscal general del estado para que se esclarezca esto, para que este proceso se lleve con forma de derecho, para que haya una ética profesional, para que se escuche también la voz de todos los puertomorelenses y para que se esclarezca no solamente el homicidio de Nato Sánchez, todos los homicidios que han ocurrido en Puerto Morelos y que han generado un clima de miedo, un clima de incertidumbre en la población de Puerto Morelos. ¡Suscríbete al canal!